Estamos en el sector del Poniente, en la parroquia Cristo de Aranza de Maracaibo, en una jornada deportiva, también una jornada de alimentación, con niños, momentos difíciles vive el país, pero bueno, estamos comenzando la Navidad y evidentemente que siempre es importante vivir estos días con la esperanza de que Venezuela saldrá de esta situación, de que podremos lograr un cambio político y que podremos lograr el renacimiento del país, la recuperación de Venezuela con el esfuerzo, con la participación de todos. Todos estos niños que están aquí son niños que tienen que estar escolarizados, que tienen que estar bien alimentados, que tienen que saber que tienen oportunidades, no solo de estudios, sino de trabajo, de emprendimiento, de deporte, de recreación, de todo lo que pueda significar la preparación para la hombría, de bien para la ciudadanía. Y en ese esfuerzo estamos nosotros, estamos convencidos de que el país está viviendo de los peores de sus momentos, pero tenemos que mantener la esperanza, la ilusión, la lucha, la fe, la perseverancia para lograr que el cambio se dé y que podamos lograr esa recuperación que el país aspira. Seguimos en una espiral de crisis económica que la va profundizando el propio usurpador de Miraflores. Lo que pasa en Venezuela es el resultado de una política económica que no tiene pies ni cabeza, que no tiene sentido. Cada vez que tú incrementas el salario, pero no tienes en el fondo sustento en la producción, no tienes en el fondo sustento en la posibilidad de que la gente pueda echar hacia adelante, que pueda tener poder adquisitivo, que eso le pueda alcanzar para algo, tú estás tomando una decisión completamente errada. Y eso es lo que ha pasado en los últimos tiempos con esos aumentos salariales que no sirven absolutamente para nada, que se convierten en sal y agua, que la gente sabe que no les alcanza ni siquiera para un kilo, para un kilo de algo alcanza el salario en Venezuela. Por eso la lucha tiene que ser por recuperar la producción. Obviamente todo lo que tenemos que hacer pasa por salir de Nicolás Maduro de la Presidencia de la República y a partir de allí generar un plan que sirva con confianza para que la gente pueda recuperar la posibilidad de echar adelante al país, que logremos incrementar la producción, que logremos que la gente regrese a Venezuela y que podamos hacer que cuando alguien trabaje sepa que al cobrar va a tener lo suficiente para poder vivir adecuadamente. Como dice la Constitución, un salario suficiente. Hoy el salario es suficiente para nada, para nada. La Navidad va a estar muy difícil para los venezolanos, pero a pesar de eso tenemos que levantarnos de esa situación, lograr el cambio político y lograr el cambio para que Venezuela pueda recuperar no solamente la economía, sino la sociedad. Maduro y sus cómplices han tomado la decisión de acabar con el voto como herramienta para la transformación de Venezuela, como herramienta para ejercicio de la soberanía popular. Cada vez que intentan y que lo hacen, secuestrar el Consejo Nacional Electoral, evitar que la gente pueda participar, eliminar la votación de los que se fueron del país, eliminar la inscripción de los nuevos votantes, impedir que los partidos puedan estar legalizados, impedir que los candidatos puedan presentarse, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que hemos denunciado, cada vez que pasa ellos están diciendo no nos interesa el voto, nos interesa hacer una pantomima para que la gente crea y para que al final podamos mantenernos en el poder sin contar con apoyo popular. El día domingo 9 de diciembre hay otra farsa, eso no es ningún proceso electoral, eso es una farsa y tan está decidida la gente a no participar que el propio CNE ha reducido más del 40% de las mesas electorales para tratar de mostrar que sí hay colas y que sí hay gente participando. Lo que está pasando en Venezuela es que la gente quiere un cambio y que ese cambio lo vamos a lograr con la presión política, social, con la presión internacional e institucional para que podamos tener un país mucho mejor. Lo que hoy vive Venezuela es algo inaceptable, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para cambiarlo, lo estamos haciendo y estoy seguro de que lo vamos a lograr.